Bien, Gustavo, vamos a saludar con el Máster Agustín Lindao, Coordinador Nacional de la Red de Maestros. Con él vamos a hablar sobre el retorno progresivo a clases presenciales. Máster, un gusto tenerlo en este espacio. Buen día. Un cordial y fraterno saludo a Jaime, Gustavo y a Ecuador en directo por darnos la oportunidad de dirigirnos en este prestigioso medio de comunicación. Máster, el plan del Ministerio de Educación de volver a las clases presenciales, ¿está programado para cuándo? ¿Qué dice el Ministerio? ¿Ya han conversado con los docentes? ¿Cómo va a darse ese retorno progresivo a las aulas? Ya, efectivamente hay un programa y un proceso de retorno a clases presenciales, tanto del Ministerio de Educación y del COE cantonal. Últimamente, ahora para el 27 de octubre, el COE cantonal y los COE, especialmente el COE nacional, autorizó que 27 colegios pueden iniciar lo que es el proceso de retorno a clase presencial. Nosotros como organización hemos hecho análisis profundos en cada uno de los territorios sobre este reintegro a clase de los estudiantes a nivel presencial. Porque consideramos que los factores y las características que debe de tener para un reintegro no se cumple en muchos territorios. No podemos decir que la pandemia ya no está. La pandemia la tenemos incluso del 9 al 25 de octubre. En Ecuador subió un incremento del COVID-19, cerca de 15 mil más contagiados. Y eso sin contar con el feriado de noviembre, con este feriado que después de 15, 20 días saldrá ya, se sabrá el incremento. Incrementos. La situación es lo siguiente, las condiciones que se encuentran las instituciones públicas, especialmente por el incremento incluso de estudiantes que vienen del sector privado y han pasado al sector público. Que en la costa, Amazonía, tenemos y Galápagos, llegan casi a dos millones de estudiantes. Igual sucede en el sector de la... Este año hay más estudiantes que en el 2019. Claro que sí. Y en el sector de la sierra casi también llegan a dos millones. Entonces estamos hablando de que hay un incremento. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos meses? Más bien la salida de 3 mil maestros de nombramientos provisionales que han salido. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos meses? Que han disminuido la carga laboral de los docentes y por ende el sueldo de los maestros que hasta el mes de octubre, según la ley humanitaria, tienen que descontarle. Nosotros estamos... O sea, es hasta octubre. Hasta octubre porque son seis meses para el magisterio, para el magisterio, para los servidores públicos. Por lo tanto, nosotros estamos presentando ya en los próximos días una acción legal que nos reintegre o nos devuelvan los valores que nos han descontado esos seis meses. ¿Usted tiene fe de que van a devolver? Nosotros tenemos fe en el cumplimiento de la ley. La pandemia no va a durar toda la vida. Se va a volver a la normalidad. Y los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Por lo tanto, el reintegro a clases presenciales que incluso emiten un acuerdo ministerial el 045, donde regulan incluso que los maestros deben elaborar las ocho horas cuando todavía estamos con la ley humanitaria de las seis horas porque nos están descontando. ¿Cómo es posible que el maestro vaya a trabajar? En primer lugar, dos. Se citan a los docentes en los sectores de las instituciones educativas para que vayan a recibir los portafolios de los estudiantes. Sí, efectivamente. ¿Quién va ahí? El padre de familia. Va el docente. Tenemos docentes de 30, 40, 50 y 60 años de edad. Y muchos han sido contagiados. Tenemos en el Cotopaxi un maestro que ha fallecido producto de estar yendo a recibir los portafolios. Tenemos en el Chimborazo y tenemos aquí docentes que tienen enfermedades catastróficas. Efectivamente. Y tenemos aquí en el Guaya un docente en el Distrito 7. Ah, no. Las autoridades que están viendo en este momento este medio, a través de este medio de comunicación, han de decir, no, es otro tema de la red de maestros de alarmando a la ciudadanía. No, porque los familiares en los próximos días con la red de maestros vamos a ir a la fiscalía a presentar legalmente el reclamo producto del proceso que se ha dado, que fueron obligados los maestros a ir a las instituciones educativas a través de los rectores, directores de los directores distritales. Entonces, tienen que asumir esa gran responsabilidad. No es porque se termina el proceso administrativo o fenece una administración o un gobierno. Ellos tienen que rendir cuenta incluso después que salgan de sus cargos. Es necesario ratificar que por cada 10 estudiantes, 6 estudiantes o no tienen cobertura o no tienen el equipo tecnológico. Y eso está comprobado. Nosotros fuimos que planteamos al Ministerio de Educación, en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Educación, en la Comisión de Fiscalización, de que de las inversiones de los gastos que no se iban a hacer, como por ejemplo en los uniformes que no se iban a gastar, que se reduzca el gasto del programa de alimentación escolar y que se compren las tablets. A nivel internacional, nosotros hemos hecho una investigación, que las tablets salen a 30 dólares, 25, 30 dólares, si compramos por miles, y eso hubiese servido para aquellos estudiantes de los sectores rurales. Con un CHIC que no tienen cobertura, se solucionaba el problema de quedarse mucho. Pero en el sector rural tampoco ni con las tablets hay la solución. Con CHIC incorporado tienen que ir a los infocentros. Y van a ir a los infocentros, pero tenían ahí el programa. Por último, no tienes internet, pero tienes el programa descargado en la tablet mismo. Puedes trabajar, pues. O sea, es la forma que apalearía mucho más el problema y la brecha educativa que tenemos en los actuales momentos. Y hay estudiantes que están trabajando con un teléfono y muchos niños con ese teléfono, o a veces hay compañeros que tienen un teléfono y tienen el internet, tienen a 4 o 5 niños. Hemos visto en algunos reportajes de televisión que ocurre esto también. El sector de Manaví, una familia que tiene 3 niños en etapa escolar que tienen que conectarse. No lo pueden hacer en el lugar por el sector rural porque no hay la cobertura. Van al sector donde existe la señal y todo. Pero llevan un teléfono y tienen que los chicos alternarse con ese teléfono del papá o de la mamá para poder tener cobertura. ¿Qué mejor hubiese sido que cada chico tenga su tablet con el programa? Y que el docente, nosotros, hagamos la tutoría. Es decir, vamos al territorio cada 15 días a verificar y toda la situación. Pero no, más bien los hacen ir a las instituciones educativas obligatoriamente a recibir los portafolios. La fila de padres de familia que están con sus carpetas ahí, con sus niños ahí, para presentarle al profesor el portafolio docente donde están los proyectos y el trabajo que han venido haciendo. Antes de darle el paso a Gustavo Jiménez que está desde exteriores, ¿a los profesores les están dando algún bono para el tema del internet y el tema eléctrico? Porque también necesita, la computadora necesita energía. La ley humanitaria indica y es claro que el patrono debe de asumir toda la responsabilidad de cobertura y dar las herramientas necesarias para el teletrabajo. Clarísimo. Nosotros pagamos luz, nosotros pagamos, los maestros pagan el tema eléctrico. Nosotros compramos nuestros equipos tecnológicos. Nosotros pagamos de nuestro propio dinero el internet. ¿Y qué recibimos? Descuento de nuestro sueldo. En ese sentido es la polémica que existe en el magisterio y con muchas organizaciones sociales que no estamos de acuerdo con la política pública educativa. Se hizo ya un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Hay ya dinero. Que educación y salud sean prioridad. Sí, que hay que crear las fuentes de trabajo y hay que generar procesos laborales para que de esta manera el país pueda tener una mayor producción. Pero también es necesario que dentro de la política pública tener un poquito de ti. No, la pandemia todavía la tenemos en Ecuador. Por lo tanto, nosotros como organización hacemos un llamado al Ministerio de Educación a sensibilizarse de que si hay que recibir los portafolios de los estudiantes, buscar otro mecanismo incluso digitalmente como se ha venido trabajando para que el padre de familia hacerlo ir de mañana a hacer columnas en las instituciones educativas con sus carpetas para presentar ese portafolio docente exponiendo a los maestros que tienen incluso muchas enfermedades catastróficas. Ya tenemos casos de maestros que han fallecido. Por lo tanto, no es que el magisterio no quiere contribuir o no quiere trabajar. El magisterio lo que quiere es cuidarse y que el gobierno a través de la política pública le dé todas las herramientas necesarias como equipos de bioseguridad. Ah, no, B. Bueno, vamos a las instituciones educativas. Pero que existan los equipos de bioseguridad para poderse proteger, cosa que no existe. Correcto. Estamos dialogando con el máster Agustín Lindao. Él es el coordinador nacional de la red de maestros. Vamos a darle el paso a mi compañero Gustavo Jiménez para que continúe el diálogo. Gracias, Jaime. Buenos días, máster. Un gusto tenerlo acá en Los Especialistas. Permítame, por favor, solamente anunciar algo importante para la ciudadanía. Pues muchos ecuatorianos tienen que venir a Guayaquil a través de Durán. Y el ECU 911 está anunciando que a la altura del kilómetro 7 aún se encuentra cerrada esta vía por atención al incendio en la fábrica cartonera. Y sugiere tomar otras rutas como la Durán-Boliche o Durán-Yaguache. Bien, máster, gracias por permitirme anunciar esto. ¿Cuál es el cronograma que se tiene previsto por parte del Ministerio de Educación para el retorno a clases? Me refiero a que en la sierra, por ejemplo, ya se ha dado, como usted lo ha dicho, la autorización para que varios colegios donde están alumnos de bachillerato recibiendo clases. Pero en el sector costa, donde ya estamos más cerca de terminar, porque ya termina el año, y ya un mes más se acabaría el año lectivo, creo yo, ¿cómo está previsto para el Ministerio de Educación retornar a clases acá en la costa? Es un programa progresivo que el Ministerio de Educación está impulsando a través de los COE cantonal y COE nacional. Esto quiere decir que las instituciones educativas privadas, por ejemplo, la Escuela X, se encuentran las condiciones, presenta el oficio, presenta la planificación, presenta todo lo que le pide el COE cantonal, el COE nacional, que cumple con todos los requerimientos y le dan la autorización. Una cosa es el sector privado, otra cosa es el sector público. En el sector público están llamando a los padres de familia, indicando al señor padre de familia, usted está dispuesto que su niño ya regrese o retorne a clase porque ha perdido. Entonces ahí viene el padre de familia y firma un acta. Yo, Julanito de Tal, accedo de que mi hijo ya regrese. Y empiezan los retornos en las instituciones educativas. Pero dentro del Ministerio de Educación indican, nos están solicitando, nos están pidiendo, quieren regresar. Pregúntele a un padre de familia a ver si quiere exponer a su hijo de regresar a las instituciones educativas. En ese sentido, igualmente, a los profesores también. Y hay estudiantes que se ha autorizado para el retorno. Los maestros tienen que ir y a trabajar con 15, con 10 estudiantes, efectivamente. ¿Y dónde están las condiciones de infraestructura que deben de tener y que se debe de cumplir? ¿Dónde están las condiciones de bioseguridad? Que pregunten a un maestro a nivel nacional si el Ministerio de Educación ha entregado equipos de bioseguridad a los docentes. No se ha hecho. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que se debe de cumplir con lo que indica la ley humanitaria. El patrón nos debe de entregar los equipos necesarios como para poder cumplir esta labor. Vuelvo y repito. Los maestros tienen 30, 40, 50, 60 años. Muchos tienen o están o se encuentran en esta vulnerabilidad. Hay casos como el Chimborazo. Chimborazo, como tenemos en el Guayas, como tenemos en Manaví, que hay maestros que han fallecido. Y malo decirlo, no estoy acusando directamente, pero son los familiares que van a presentar sus acciones legales. Porque en realidad, ahí es donde han sido contagiados, en este caso, los maestros. Y como lo dije hace un momento, hacer un llamado. Ya estamos incluso para terminar en el régimen Costa. Si hay los famosos documentos que tienen que recibir los docentes, como son los portafolios, ¿por qué no los hacemos digitalmente? Que se le entregue digitalmente a los maestros que revisen el trabajo que vienen haciendo para que el padre de familia, ni el estudiante, ni el docente, esté yendo a las instituciones educativas. Y si, en caso, existen instituciones como hay emblemáticas, o que yo no puedo ser cerrado en decir, no todas las instituciones, instituciones emblemáticas, colegios que rinden todas las condiciones necesarias, bueno, que se empiece, pero coordinadamente, organizadamente y con todos los equipos de bioseguridad que tienen los docentes, que deben de tener los docentes, y no exigirle así de una manera tan directa a los maestros que tienen que ir a las instituciones educativas. Hay dos realidades en este sentido. Yo tengo una esposa que es maestra también. Y la realidad que he palpado a través de ella es casi casi la que usted acaba de decir. Si bien es cierto, la institución educativa está preguntándole a los padres de familia, es verdad también que un porcentaje, no puedo decir qué porcentaje, pero sí hay un porcentaje de padres de familia que sí están pidiendo que sus hijos regresen, por los motivos que ellos puedan tener, ¿verdad? Y otra realidad es precisamente porque las instituciones, de alguna manera, las privadas, ven un perjuicio el continuar como estamos y lógicamente están presionando. Lo que usted dice es correcto. Las instituciones ni el Estado están cumpliendo con lo que obedece la ley humanitaria. Muchos de los profesores están siendo obligados, inclusive amenazados, con perder su trabajo en ese sentido. Pero, ¿cuál es la realidad que vivimos actualmente ante una situación de pandemia que el mundo está viéndose reflejada, por ejemplo, en Europa, donde se dieron paso a las clases y hoy en día están regresando nuevamente a los estudiantes a sus casas porque la pandemia, pues, desbordó cualquier perspectiva que tengamos? En sí, volviendo a nuestra realidad, ¿ustedes como magisterio han tenido algún acercamiento con el gobierno, con la ministra o con el presidente para hacerles entender esta situación? Nosotros no hemos participado ahora último en las reuniones, ya no nos convocan. Efectivamente, ellos hacen y publican todo tipo de acuerdos ministeriales, en este caso, sobre acciones a proceder a nivel del sistema educativo. Ya nos toca proceder a nivel legal. En este caso, nosotros el día de mañana vamos a presentar otra acción de protección para aquellos maestros que fueron despedidos, que son de nombramientos provisionales y tienen vulnerabilidad. Ya la primera acción que presentamos, ese grupo, fueron reintegrados, ganamos. Incluso la jueza ordenó que pidan disculpas públicas a través del Ministerio de Educación. Pero en ese sentido, nosotros ya tenemos, ya prácticamente el gobierno, ya le faltan cuatro o cinco meses para ya retirarse. ¿Qué se puede hacer más si aquí es un país donde se hace de todo malo en decirlo? En este mismo medio de comunicación, yo denuncié a una zonal de zona cuatro que era bachillere y que de una y de otra manera no cumplía con los requisitos de los perfiles que nosotros, los maestros, necesitamos. Maestros que están estudiando, que están sacando maestrías, doctorados y el direccionamiento de la educación está basado con gente que de una y de otra manera no lo tienen los perfiles. Pero aquí, sigue la zonal, no pasa absolutamente nada. El reclamo y la defensa de los derechos de los maestros a nivel local y a nivel nacional a través de la red de maestros sigue en pie. Y lo digo aquí públicamente, sigue en pie no por un voto, porque no estoy candidato a la asamblea ni a ninguna dignidad por ningún partido político. Que la organización haya tomado una resolución muy aparte, que el magisterio tenga la libertad de poder direccionar su candidato preferido. Eso, cada cual es dueño de sus responsabilidades. Master Lindau, a lo que usted se refiere respecto a que el gobierno no los está tomando en cuenta para tomar decisiones en ese sentido, no significa quizás que dentro del magisterio existe división de criterios en ese sentido, porque yo sí he visto también a grupos de maestros que están apoyando la decisión de la ministra, y no será por ahí por donde se apoya el gobierno para tomar estas decisiones. Hay un dicho, divide y reinará. La ministra de Educación se sienta con 20, 20 organizaciones y cada representante de cada organización creo que lo sigue, si es que lo sigue, la esposa. De ahí no tienen base social. Son organizaciones de membreti, lo digo así públicamente, porque es la forma de hacer una política sucia. Ah, no. Y no compartimos a veces con los criterios de UNE, pero yo respeto las decisiones de ellos, como nosotros, nuestras decisiones. Pero miren pues quienes salen en las movilizaciones, miren pues quienes salen o están con proyectos alternativos educativos con propuestas a futuro. Nosotros ahorita no estamos pensando en el presente, ya estamos pensando en el futuro. ¿Qué candidato es el que va a garantizar una educación de calidad, donde nosotros tenemos armado ya una propuesta educativa para el nuevo candidato con 12 ejes transversales? Cuando nosotros estamos trabajando con propuestas de proyectos de alianzas estratégicas individualmente entre organizaciones y universidades, o acaso solamente estamos a expensas del Ministerio de Educación. La felicito a la señora ministra, con todas las organizaciones que la acompañan y que la respaldan. ¿Pero qué representan? Nosotros representamos al Magisterio a nivel nacional, por lo tanto nuestros requerimientos con ella o sin ella siempre van a estar al frente en defensa del mejoramiento de la calidad de la educación y esas reivindicaciones, esos derechos que en este gobierno han sido vulnerados. Tal vez usted va a decir, ah no se pelearon con el gobierno. Nosotros hemos trabajado con Fader Falconi, con algunos ministros, hemos conversado porque es la dinámica. Ahora están indicando, bueno, con el próximo gobierno, con el próximo gobierno y con el próximo ministro, tenemos que dialogar porque esa es la dinámica de las organizaciones sociales. Si no, ¿cuál sentido tendría? Y en ese sentido nosotros siempre estaremos en pie de lucha. Vuelvo y repito, la felicito a la señora ministra que se reúna con todas las organizaciones que pueda reunirse, que ya les mencioné cuáles son y cómo están constituidas. Pero en ese sentido nosotros seguiremos en pie de lucha con nuestra propuesta, nuestra hoja de ruta que va a garantizar mejores días. No somos cien, doscientos, somos miles de maestros que coincidimos en esto. Y vuelvo y repito, y aquí yo me pronuncio, no porque estoy de candidato, porque no lo soy, que lo primero que dijo la ministra, y se equivocó una vez más, la ministra dijo acuérdense que los que andan en las calles y los que están movilizando a los maestros son candidatos a la asamblea. Y aquí yo le respondo a la señora ministra, se equivocó. El coordinador nacional de la red de maestros no es candidato a la asamblea nacional y a ninguna dignidad. Gracias, Máster Lindado. Continuamos contigo, Jaime, en estudio. Gracias, Gustavo. Máster, ¿cómo está el tema de los concursos, la recategorización y el pago a los jubilados que están preguntando sus compañeros que están justamente conectados a través del Facebook Live? Hacer un llamado al magisterio. Tema de recategorización y ascenso de categoría, compañeros, maestros deberían haberle pagado a partir del mes de enero en adelante, ¿verdad? No se ha cancelado hasta los actuales momentos. Ya mismo terminamos el año calendario y no se ha cancelado. Nosotros como organización hemos presentado al Ministerio de Finanzas que esos recursos deberían haber sido ya cancelados, incluso con retroactivo, compañeros maestros, a la Comisión de Fiscalización, al Presidente de la República. Y el día de hoy voy a disponer que a través de redes sociales suban toda la información que a través del área legal hemos presentado, especialmente para aquellos que tienen que recibir ese aumento de salario por recategorización o por ascenso de categoría que a partir de enero, desde enero, enero durante todo este año, no lo han cancelado. Entonces, en ese sentido, estamos impulsando esa acción. O sea, no nos hemos quedado. Esas son las acciones que nosotros como organización lo hemos hecho y no lo decimos aquí en palabras. Ya vamos a publicar lo que hemos hecho en las diferentes instancias que se tiene que seguir para de esta manera buscar de que esos maestros han sido prácticamente vulnerados. Y nosotros estamos presentando para el nuevo candidato a la presidencia que la recategorización y el ascenso de categoría, escúchense bien, no sea como lo hace el Ministerio de Educación a través de un concurso, concurso que te demora un año, dos años, tres años. La recategorización la estamos impulsando nosotros y la recategorización y el ascenso de categoría la estamos impulsando que sea automático. Tú tienes tus 10 años, tus 15 años, tiempo de servicio. Tú tienes maestría, tienes doctorado, son méritos. Entonces, que sean considerados los méritos y el tiempo de servicio y sea automático. Llegó tu tiempo, llegó tu título, llegó tu tiempo de servicio. Entonces, automáticamente asciendes de categoría. ¿Para qué un concurso? Igualmente sucede con la sectorización. La sectorización es un proceso, es otro concurso que tienes que tener la misma categoría, que tienes que tener la voluntad, digamos, tiene que ser la misma área. Esa sectorización también debe de ser automática, por Dios. Cumple sus dos años en el campo y enseguida puedes presentar la solicitud a nivel de internet, online, lo que sea, y presentar y poderte volver. Tenemos compañeros en Santa Elena que viven acá en Guayaquil, tienen 10, 15 años allá trabajando. ¿Es posible? No. Entonces, esas son las políticas públicas que nosotros rechazamos y que estamos impulsando. Incluso, incluso, Jaime, nosotros estamos impulsando también una propuesta de la autonomía de las comunidades educativas, de las instituciones educativas. Tú no puedes arreglar una puerta. Tú no puedes hacer algo, una mejora, construir una aula porque el distrito te sanciona, te arma un sumario administrativo porque tiene que dar el aval del distrito. Pero, nosotros estamos pidiendo al nuevo candidato que sean autónomos a las instituciones educativas para el mejoramiento. Ojo, para el mejoramiento. Miren lo que estamos planteando. Para el mejoramiento de las instituciones educativas. Es decir, con la empresa privada, la favorita, la colgate, etcétera, tantas empresas, que la gestión del director y diga, bueno, ¿sabes qué es una cancha sintética? ¿Sabes qué es un laboratorio? ¿Por qué no lo dejan ingresar a los GAC? Que tienen los recursos y que deben obligadamente poner los centros informáticos en cada una de las instituciones educativas. Porque existe esa barrera. Es necesario romper esa barrera y que las instituciones educativas tengan autonomía para su progreso. Caso contrario, vivimos así en el mismo círculo. Y eso va encaminado con el tema de los distritos. El exceso de distritos que hay en el Ecuador. Máster, la última pregunta. ¿Qué pasa con las personas que tienen más de 15 años y aún no les dan el nombramiento? Ese es el problema que nosotros tenemos en los actuales momentos. Incluso muchos han sido despedidos 20 años. 20 años. Tengo un caso que a buena hora ya lo reiterar. 20 años de servicio. Los tienen con contrato. Y hay una ley que después de 4 años, 5 años, si estás con contrato, deben de darte tu nombramiento. O agilitar un concurso. ¿Por qué no le dan prioridad? Hay muchos maestros que tienen 8, 10, 15 años, 20 años en el magisterio. Es un delito tener esos compañeros. Incluso tienen enfermedades catastróficas. ¿Por qué no le dan el nombramiento definitivo que lo tienen ganado por derecho y razón? Esas son las inconsistencias que existen en el sistema educativo. Y que nuestra organización, la red de maestros, estará siempre a la vanguardia del magisterio. ¿Ustedes aquí, candidatos, van a apoyar en este proceso de elecciones para el 2021? Nosotros hemos sido claros y enfáticos. El magisterio pluralista, democrático, amplio a nivel del Ecuador. Ustedes ven que muchos están con Yacu Pérez, otros estarán con Arauz, otros están con Guillermo Lazo. Se le ha dado la libertad al magisterio que decida por el candidato de su mayor. Pero como organización, como red de maestros, nosotros hemos presentado propuestas a algunos candidatos presidenciales. Y el único que ha recibido y que se ha comprometido en firmar un acuerdo nacional por la educación en los próximos días ha sido Guillermo Lazo. Ah, no, muchos dicen, ustedes se crearon por el correísmo. Yo nunca fui coordinador nacional en el tiempo del correísmo. Fue otra persona que incluso hasta se toma el nombre de la organización. Estos procesos son democráticos. Aquí no hay derecha, aquí no hay izquierda, aquí hay un aquí hay un candidato que de una de otra manera impulse mejores días para educación. Hemos presentado los 12 propuestas que algo he mencionado el día de hoy, que son muy, muy interesantes. 12 propuestas donde él se ha comprometido a firmar con la red de maestros del Ecuador el acuerdo nacional por la educación y en su gobierno cumplir. Y hablamos de presupuesto y al hablar de presupuesto, que es lo más importante, estamos hablando de que la educación va a mejorar. Nos toca porque somos ente político y debemos de participar en estos procesos. Por lo tanto, la red de maestros a nivel del Ecuador está en este momento respaldando la candidatura de Guillermo Lazo y Borrero. Quiero agradecerle, máster Agustín Lindado, por haber aceptado esta entrevista aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Gracias a ustedes, Jaime, por darnos la oportunidad, al Magisterio Progresista, a la red de maestros. Como siempre, hemos venido aquí, no atacamos a nadie, sino que más bien venimos a presentar propuestas y a decir las problemáticas que tiene el sistema educativo. Consideramos que su medio de comunicación siempre nos ha abierto las puertas y agradecemos a nivel de la organización Red de Maestros a nivel del Ecuador.